En el mes de octubre, Izquierda Unida ya presentó el Pacto de Milán como una propuesta de emoción, con la intención de que fuera una declaración institucional. El resto de los partidos políticos, que forman parte de la Junta de Portavoces, donde se aprueban las mociones y las declaraciones institucionales, decidió que necesitaban más tiempo para firmarlo de manera conjunta. Eso es lo que hemos hecho durante todo este mes y, paralelamente, hemos ido trabajando con los colectivos que también nos estaban solicitando la firma de ese pacto. Yo creo que ya todo el mundo sabe que desde la Delegación de Medio Ambiente se viene haciendo un trabajo de apoyo a lo que se está haciendo desde los colectivos que trabajan en el ecomercado. Bueno, pues esos colectivos son los que demandan esa firma del Pacto de Milán y de lo que se trata el pacto, que esta vez sí, ya en el Pleno de Noviembre, como declaración institucional firmada por todos los grupos municipales que conforman este ayuntamiento, de lo que se trata es de recuperar la soberanía alimentaria en la medida de lo posible desde los espacios urbanos. Yo creo que todos somos muy conscientes que hemos perdido esa capacidad para producir directamente en los espacios que tienen que ver con las ciudades. Cuando las ciudades se pueblan de gente que viene de esos espacios rurales, lo que se hace es aumentar exponencialmente el casco urbano y olvidarnos directamente de esos espacios de huertas, de esos espacios de autoabastecimiento. Eso pasó en los años 60 y ya en los 90 acabamos de rizar el rizo con la globalización y hemos terminado directamente comprando en las grandes superficies. De lo que se trata es de favorecer los canales cortos, de favorecer además la sostenibilidad ambiental con productos que sean agroecológicos, de favorecer la agroecología, de favorecer esos productores que llevan los productos de la tierra a la mesa. No saben ustedes lo buenísimo que está una lechuga recién cogida, quien no la haya experimentado no sabe cuál es la diferencia, pero que además es proteger nuestra salud, proteger la justicia alimentaria, proteger la soberanía y favorecer también en ese sentido el comercio local que puede participar muchísimo más de esos canales cortos y de esa producción de riqueza mucho más justa. Se trata de todo eso y se defiende en un marco estratégico que tiene que ver con las 37 acciones que se presentan desde el pacto y desde ya hemos puesto, y yo creo que somos el primer municipio que lo hace, además de la firma del pacto, hemos añadido un punto más de metodología para empezar a trabajar. Vamos a trabajar, por un lado, con las delegaciones implicadas, que son muchas en este ayuntamiento, salud, comercio, medio ambiente, participación ciudadana, servicios sociales, porque tiene también que ver con la capacidad que tenemos para dar respuesta a esa pobreza y a esa gente que tiene verdaderas dificultades para comer todos los días. Y también, por otra parte, el trabajo que están haciendo de manera paralela los colectivos que se dedican en esta ciudad, que son muchos y con muchísimo conocimiento, a la soberanía alimentaria. Lo que vamos a hacer es trabajar paralelamente durante un mes, desde la institución y desde los colectivos, y aproximadamente alrededor de mediados de diciembre, juntarnos en una jornada en la que, tanto institución como colectivo, lo que lanzaremos serán las propuestas de trabajo a corto, a medio y a largo, de tal manera que no se convierta esto en un papel mojado, que no sea un pacto firmado más uno de tantos que se mete en el cajón, sino que empiece ya directamente con trabajo.